hola mi gente como estamos saludos buenos días tardes noches no sé qué hora vayan a ver este vídeo el día de hoy se cumplen dos meses de que empezó esta nueva aventura de un servidor en mi camino para ser solista y quiero decirles que estoy muy contento estoy muy feliz me siento muy a gusto el día de hoy ando paseándome acá en guatemala me tocó venirme a pasar unas vacaciones con mi reina que está en el teléfono y la verdad estoy muy feliz muy contento a toda la gente que me ha seguido durante todos estos años y en estos meses de esta nueva etapa les quiero agradecer muchísimo gracias por estar ahí gracias por siempre hacer que me sienta bien darme ánimos para seguir adelante se los agradezco mucho quiero decirles que espero muy pronto ya poder demostrar las cosas nuevas de un servidor en la cuestión musical poder sacar música nueva para todos ustedes para que estés estén pendientes de lo que de lo que estoy haciendo y por otra parte pues me siento muy feliz estoy muy contento en el paraíso donde estoy nada más eso que se había atrás por ejemplo es un volcán este este lago se llama lago del altitlán este lago y tiene de sus tres volcanes ese es uno y por allá se mira uno no más que las nubes están tapando atrás hay otro volcán de ese volcán y pues es un lugar muy bonito muy pero muy pero muy bonito y pues me tocó quedarme en un hotel increíblemente bonito también un ratito más y están pendientes de las redes sociales ahí voy a estar subiendo cosas del hotel porque está increíble es un se llama jardines del lago el hotel para que cuando vengan por acá si se echan una vuelta yo sé que les va a gustar muchísimo tienen unos jardines increíbles y tiene unas cosas increíbles bueno desde acá en el guatemala el día de hoy a dos meses de esta aventura les agradezco muchísimo todo el cariño todo el amor que siempre están regalarme regalándome un servidor y quiero decirles que poco a poco vamos adelante y con la ayuda de ustedes vamos a salir adelante primeramente dios con este nuevo proyecto que estamos haciendo con este nuevo sueño este nuevo anhelo tan bonito los quiero mucho mi gente desde aquí de guatemala le mando un fuerte abrazo a toda la gente que andan de vacaciones todavía dios me los bendiga y pues aquí estamos saludos de parte de su amigo luis ángel el flaco vamos iphone cuatro 5 que aquí 2 pero